Antes, antes de que acabe el programa, es el cojín de los famosos, a ver, antes de que acabe el programa ponle para otro rollo. No, 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 no se está acabando. ¡Aquí está, de Alex para otro rollo, mira! ¡Aquí está! Nos vamos a ir de gira, nos vamos a ir de gira con unas superfotos y los cojines con el Hard Rock, con el Hard Rock café, de verdad, con los cojines. te invitamos te invitamos vamos oye Alex ¿cuál es la otra? a ver nos vamos con oye ahora que se ahora que se quisiera este besame mucho Granada de Consuelito Velásquez Granada ¿cuál? no que no que mejor ya vámonos Alex no se ponen de acuerdo ustedes ¿no? no bueno el señor Armando Manzanero Alex no venga Alex sigue aquí en Otro Rollo no porque tus errores me tienen cansado porque no es de las vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poquito de ti no no porque con tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no vivimos lo mismo de ayer no porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya no existe aún sin tu presencia ya no queda esencia del amor de ayer que aunque me juraras que mucho has cambiado para mi no tu estruyo ya está terminado no me pidas nunca que vuelva jamás te digo que no porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no queda esencia del amor de ayer que aunque me juraras que mucho has cambiado para mi no nuestro ya está terminado no me pidas nunca que vuelva jamás jamás como antes la morte ¡Gracias!